Bienvenidos amigos del canal, bueno antes de nada recomendaros que os suscribáis tanto a mi canal principal como al secundario felicitaros por supuesto el año que bueno espero que nos depare tanto a vosotros como a mi en el canal de youtube podamos seguir disfrutando de todos esos ratitos, buenos momentos, malos momentos, incluso algunas lágrimas hemos echado ya no solo yo sino también algunos de vosotros que habéis subido a esos viernes que hacemos directos con suscriptores que se puede subir el que quiera, lo recuerdo siempre, se puede subir el que quiera, siempre se suelen subir los mismos porque ya no les da vergüenza pero en su momento la verdad que lo pasaron mal el primer día porque da apuro, porque no están acostumbrados pero que luego no se arrepienten y bueno es una forma más interesante de comentar los directos con gente de la calle, o sea cualquiera de vosotros el que quiera los viernes pues estáis invitados a mis directos y podéis subiros en torno a entre las 7, 7 y media son los directos, intento hacer directos todos los días de 7, 7 y media y bueno vamos con esta noticia de Rocío Flores y es que ha emitido un comunicado en el cual pues sube una publicación en Instagram, sus redes sociales en la cual hace de influencer, hace sus historias de Instagram, bueno promocionando cosas y tal y sabéis que en muchas ocasiones pues se publican cosas y bueno no ha querido ser menos despidiendo el año 2023 perdón, el año 2022, iniciando el año 2023 en el cual dice lo siguiente solo le pido al 2023 mucha salud y amor que el resto me encargo yo bueno en este caso ya que la gente está hilando tanto que si esto ha ido por no sé quién, que se ha ido por no sé cuánto a ver entiendo que aparte de que es algo genérico lo que está diciendo que no en teoría debe de ir por Olga pero si en tal caso fuese así estaría muy bien porque está como digamos calmándose, ochándola al suelo como se suele decir en el fútbol ¿no? y queriendo entablar un poquito ¿no? ojalá, ojalá haya sido, he estado intentando informarme sobre esta noche vieja si había pasado la noche vieja Rocío Flores con Olga Moreno y bueno ninguna de las dos han querido subir historias no sé si esto, no sé si esto indica, bueno quitando esta ¿no? esta que estamos viendo ahora mismo pero me refiero que no se ve con el familieo ni nada de eso entonces no sé si al final lo ha pasado junto con Olga, con su hermana y con su hermano y junto con Manuel Benmar con lo cual como no me han podido decir nada pues es una lástima ¿no? no me la han podido asegurar pero a mí el hecho de que no haya fotos de noche vieja quitando esta que se hace ella sola y tal me da la sensación de que quizás si lo haya pasado con ella y pues no lo quieran haber hecho público ¿no? seguramente, seguramente pues no lo habrán querido hacer público ¿no? después además de todo lo que ha ocurrido y demás bueno, continúo leyendo a las personas que lleváis ahí detrás de una pantalla tantos años apoyándome, gracias de todo corazón intentaré volver a ser yo al 200% para poder ofreceros lo mejor a ver, esto está muy bien porque sí que es cierto que en los últimos tiempos primero agradece a sus seguidores pues la cantidad de tiempo que llevan siguiéndola tiene muchísimos miles de seguidores y ya luego hay que entender el contexto en el cual ella pues no solo agradece sino que oye, va a intentar estar al 200% porque es verdad que en los últimos años y medio con el tema de la docuserie la docuserie la ha estado pasando fatal es verdad que a lo mejor no ha estado hay días que ha estado mal es decir, no ha estado toda la activa que ella quisiera o no ha podido dar su mejor cara en muchas ocasiones cuando alguien lo está pasando mal por mucho que quiera fingir al final se te nota, ¿no? y ella pues, aunque al final hace un esfuerzo y hace algunas historias hace algunas promos y parece que está muy alegre por lo mejor por dentro ella sabe que lo podría haber hecho mejor si hubiera estado en mejor estado mental, ¿no? si hubiera estado más alegre pero claro, muchas veces esto no se elige esto son cosas que te llegan son cosas que al final pues, cosas que te vienen de fuera como la docuserie y tal que te hace mucho daño y que tú dices no he podido estar al 100% por culpa de esto pero me voy a forzar para el próximo año intentar darle a mis followers a mis seguidores lo que se merecen, ¿no? al menos es lo que entiendo es lo que interpreto aquí y por lo que dice bueno, voy a volver a ser yo como diciendo yo es que no era yo antes yo he estado pues intentando hacer que ponía buena cara y que estaba bien pero no lo estaba, ¿no? entonces esto es importante porque Rocío nos está diciendo que no ha estado bien cosa que evidentemente sabíamos pero que sí que es cierto que bueno al final va pasando el tiempo ahora mismo Rocío Carrasco no creo que le den bola aparte con los nuevos directivos que van a volver que van a sustituir a Paolo Basile a Alessandro que se llamaba Mussolini o algo así pues bueno esperemos que cambie un poco la cosa en Telecinco que Rocío Carrasco pues en tal caso de que esté en algún sitio que solamente sea en el Media Fest y de pasada, ¿no? para cantar que bueno por lo menos así no hace daño más que nada al oído pero bueno ya eso es el que lo quiera ver, ¿no? pero bueno ya digamos que ahí tiene poca coba para hablar de los flores morenos en general y bueno termina diciendo un año de mierda pero con mucho mucho aprendizaje a los míos los que no me habéis soltado de la mano en ningún momento de este año largo y duro os adoro y gracias a ver que me depara 2023 empezamos el año con look completo de Leftys Oficial ¿vale? y ya está siendo su promo y bueno además me gusta me gusta mucho que haga que haga promos también que lo hace muchísimo os lo digo porque claro la sigo y hace muchísimas promos de tiendas que son baratitas porque es cierto que hace algunas de Zara que digamos que es la marca la marca potente en España pero Lefty digamos que es la marca un poco más más light la marca más blanca y oye también le hace promo eso está bastante bien aceptarlo porque al final no todo el mundo que la sigue tiene el dinero como para comprarse ropa cara y esto dice mucho de ella ¿no? del querer hacer ofertas hacer promos de bueno de tiendas más económicas que llegue a más público ¿no? una gran estrategia y bueno lo que os decía yo creo que este mensaje es genérico hay muchos que están diciendo en las redes sociales que va por Olga que a lo mejor se van a arreglar bueno puede ser ojalá así sea insisto a mí lo que no me cuadra es la noche vieja la noche vieja he preguntado no me han podido decir nada pero lo que sí es cierto es que en la noche vieja no ha habido fotos en familia que yo haya visto de ella con no sé quién ni Olga tampoco ha subido nada así que entiendo que quizás como aventuró Marina Esnal en los Jueves Rosas hace un par de jueves creo que fue o el jueves pasado hace un par de jueves como ya aventurase como iban a ser las navidades y el año nuevo si fue hace un par de jueves pues quizás lo pasaría pasaría una de las dos festividades las navidades con su padre como ya vimos ¿no? y Marta Riesco y la noche vieja seguramente pues las pasaría con Olga Moreno ¿no? que podía haber un reencuentro digamos que se fue el titular y bueno al no haber fotografía con otras personas me imagino que no se la han querido hacer porque han estado ellas juntas y también estaba feo evidentemente subir una foto con Manuel y no subirla a lo mejor con el resto ¿no? quedaba como un poco feo así que bueno nos quedaremos con la duda hasta que alguien nos la desvele yo intentaré seguir a ver si alguien me puede comentar algo y nada me gustaría que me dejase vuestro comentario como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo con más información un saludo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!